saludos señores que tan bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal tu hábito y esta entrega estaremos hablando de los colaboradores ya y en la más virar y ticachi cisterna los cuales se han visto envuelto en este fin de semana en un escándalo debido a una supuesta agresión de parte de tecachi hacia unos productores musicales de la vega república dominicana bueno señores como iba diciendo mi compañera este fin de semana en república dominicana específicamente en la vega estuvo encendido ante el problema de tecachi con unos productores musicales tecachi le había hecho entender a ya el link él estaba en miami más sin embargo estaba en santo domingo este se dirigió a la vega donde alguien estaba grabando un tema junto a los productores tecachi al llegar allá junto a sus amigos se dio cuenta de que ya no estaba ahí le pidió a ellos que lo llevara hacia el estudio ellos se dieron y dentro del estudio fue que se produjo el problema en el vídeo se ve a tecachi 69 entrar al estudio y de repente se ven ellos mismos salir huyendo qué se dice qué pasó luego de esto es que los productores alegan de que fueron agredidos por tecachi y sus amigos y muestran cómo quedaron en el vídeo se ven uno de ellos bien partido y ensangrentado y al otro se le ve la boca hinchada o señores y como era de esperarse de inmediato pudimos percibir la reacción en las redes sociales de daimon la rabia propietario del estudio donde sucedió todo este problema o percance donde él en una publicación le muestra su apoyo a sus compañeros de trabajo y si a la vez se disculpa con ya él y la más viral debido a que no quiere hacerle daño y dañarle su imagen llevando todo este problema a la palestra pública y le mostraremos la publicación de su instagram pues también como era de esperarse vimos también esta noche la reacción de de yaylin vía redes sociales donde también hace una publicación haciendo alusión a dicho problema a continuación le mostramos las imágenes a dicha publicación de yaylin daimon la mafia dueño del estudio también hizo reacción con otra publicación en su instagram a continuación veremos las imágenes i i